¡Venga! En la segunda ubicación se encuentra en tres y veloz, más atrás, o hacia cerritos, cerrando la mano, el capitador, y dejo en activar todas las altas potencias, maneja el ritmo de carrera, el competidor número dos, Dalimón. En la segunda ubicación se encuentra en tres y veloz, en la cuarta ubicación se encuentra en tres y veloz, en la cuarta ubicación, la distinta, en tres y veloz, el capitador, los defensores tienen contacto con la recta pesada de la montaña del lindán. En la delantera, Daniel Benítez con Balogón, y su fiel empaja a sobre, el competidor número tres y veloz, el capitador, en la tercera ubicación, para rápidamente pesar el punto del competidor número dos, el capitador, en la cuarta ubicación, el capitador, más atrás, corteño, los defensores pasan la señal de marcatoria de los últimos mil metros de carrera. En la delantera, Balogón, en la segunda ubicación, el capitador, en la tercera y veloz, más atrás, felipe, cerrando la marcha, corteño, 800 metros de paladito, siempre en la delantera, el competidor número dos, en la segunda ubicación, conquistador, medio sustituido, en la cuarta ubicación, felipe, más atrás, corteño, adandona la recta, que está en la última coda de la competencia. En la delantera, siempre, Balogón, en la segunda ubicación, conquistador, en la tercera y veloz, más atrás, felipe, cerrando la marcha, corteño, listado, el último juego, sigue a paso, firme, la bandera, el competidor número dos, ganó, que está en la ventaja, cerrando el conquistador, en la tercera y veloz, los defensores, para hacer el ingreso, en el corón de recta, finales, de la noventa, 400 metros, finales, solo el acorde del disco, en la delantera, siempre, Balogón, para hacer la carga rápida, el tercer conquistador, busca más atrás, el tercero, ahora la cuarta ubicación, se me producen a 300 metros para el disco, en la delantera, Balogón, que está por la zona del computador, toda la ventaja de la trinta, que va a ser el acorde del pasado, lo que está en la tercera y veloz, cerrando la marcha, corteño, y el nuestro estado dice, que va a tener que ir a la barra del libro, que va a tener que ir a la ventaja, que va a tener que ir a la ventaja, y el otro del conquistador, 6, 6, 5, y lo que está en la tercera y veloz, aumentando el parqueador, salida ahí, pa, volvete ahí. ¡Gracias!